¡Muy buenas guapísimos y guapísimas! ¿Cómo lo lleváis este dominguito? El tráiler del live action, por fin las primeras cositas que íbamos a ver porque hasta el momento lo único que teníamos básicamente era pues que conocíamos a los actores a los cinco principales y algunos más y bueno, poco a poco se han ido soltando cositas Respecto al tráiler, no he querido ver nada, ¿vale? O sea, Twitter e Instagram ha sido horrible para alguien que no quería saber nada O sea, obviamente he visto pues cómo está Luffy, o sea, Iñaki Godoy, cómo está vestido de Luffy He visto una imagen de Baggy, he visto un frame, una imagen de Baggy y ha sido horrible evitarlo, no me importa tanto, ¿vale? Pues porque, quiero decir, o sea, alguien vestido de Luffy, pues bueno, pues te puedes imaginar como es ¿Sabes? No va a parecer Rubio de repente, así que... Así que... Así que... Que me trabo A Baggy sí le... Yo no sé nada todavía, mi novia sí que lo ha visto y sí que a ella dice que le ha flipado A ti te ha gustado, ¿no? Ven pa' aquí A ti, tú lo has visto Sí Y te ha gustado A mí sí Pero dices que hay gente que no le ha gustado, ¿no? Hay gente que no le ha molado Que no le ha molado Yo a esa gente no la entiendo Si es un live action, pues... Va a ser con personas Entonces, pues evidentemente No van a ser animes O sea, se tiene que adaptar a la realidad Eso es lo que yo siempre digo Porque Luffy no está O sea, es una persona interpretando a Luffy O sea, Luffy de carne y hueso no existe Y no lo vas a ver nunca Es imposible O sea, a ti te gusta el anime No es live action Gracias por la aportación Yo por lo que he escuchado Ha superado las expectativas de la gente Aquí lo tengo Se va a llevar ya mi like de antes Antes de verlo Ya no la comunidad de One Piece Toda la comunidad del anime Está con los ojos puestos en esto ahora mismo Me guste o no me guste Voy a estar súper orgulloso De lo que han conseguido Porque llevar a Netflix Un live action de una serie como One Piece Va Vamos a dar caña Aunque sea subtitulado Da igual Esto me flipa, ¿vale? Este rollito con el... Con el Merry aquí Esto da muchas vibes de Piratas del Caribe ¿Eh? O sea, te harán una historia un poco alternativa Tal vez Entre One Piece y algo que se inventen un poco O así Me mola, me mola Aquí lo veo un poco raro, ¿no? Con el peto este Pero el baratí es espectacular La música, ¿eh? Zoro Está aquí con Morgans Aquí que parece que está hecho con inteligencia artificial Zoro Parece que van a ser totalmente fieles, ¿eh? We're heading up to the Grand Line ¿A quién, dude? Mira, Plas Plas ¿Y quién es? Es un random Ah, vale Es el anterior Mr. Seven Jesús Es de un SBS O sea, es que se han... Se han basado en datos canónicos Oye, poca broma, ¿eh? Poca broma con... Uy, se me ha pasado... ¡Alala, alala! El rey marino ¿Qué? ¿Qué bicha? El monstruo me parece brutal ¡Songs! Qué locura el puto monstruo, tío ¿Hará aquí? ¿Hará haki del rey Shanks aquí? Veremos... Veremos a Shanks haciendo el haki El barco de albida brutal, ¿eh? El barco de albida ¡Hostia, el buggy! Mira este puto bicho ¡Qué mal rollo da! ¡Mira el puto buggy! Estos dientes podridos Esa mirada de loco Buggy es perfecto Es como una mezcla entre buggy y el joker O sea, que no Es como un híbrido ahí entre buggy y joker ¿Habéis oído la risa de loco? Esa risa de joker Me mola Noto tensión entre la tripulación No es una tripulación Me encanta O sea, me encanta Muy luffy esto, ¿eh? Me encanta La buggy bala, eso, no ¡Hostia, el barco! ¿El barco de garp? ¿El barco de garp? ¿Con el perro? ¡Ay, Sanji! Te hace Skylar Cásate conmigo ¡Ay, el barril! La patadita de Sanji Me pone durísimo Me la pone durísimo Sanji Es que Yo estoy seguro De que te hace Skylar Va a ser de los que mejor Va a interpretar Al personaje en cuestión Se me ha puesto la piel de gallina Y todo, tío Ya puede ser de plástico La katana, chaval Si la tiene del revés La katana, ¿no? No me jodas, bro Está del revés la katana Por favor Este es hey Ah, puede ser ¡Ojo! Vale 31 de agosto Buah, ¿eh? Esto es precioso Los putos mugiwaras Haciendo la promesa Esto será el final de la temporada Esto, aquí Aquí yo creo que es Donde acabará la temporada Es que podría verlo en bucle, tío Podría verlo en bucle McIntyre va a hacer muy bien de Zoro, ¿eh? Le pega Un tío Es que McIntyre El McIntyre este es un tío Súper serio Y súper soso O sea Como Zoro La coreo Es que Es que voy a ser un puto fanboy de Zoro Hasta en el live action, tío ¡Ay, Kobe! ¡Mira mi Kobe! ¡Qué cara de pringao tiene! Como Kobe No está nada mal, ¿eh? La... El efecto de la goma, ¿eh? A ver Algunos de los atuendos De los sombreros de paja De One Piece Live Action Se basan en portadas de Oda No me jodas ¡Hostia, bro! ¡Hostia! ¡Sí, sí! Ya ves, ¿eh? Me gusta que cuiden así El detalle Estos son detalles Goda, ¿eh? Puto Taz Skylar Está mamadísimo el cabrón Bien Esto ya ha sido después del directo Tras cerrarlo Pensar un poquito He redactado un poco mi opinión Así que pienso Comentarosla ahora ¿De acuerdo, Nakamas? Una vez visto el trailer Simplemente quería decir Pues bueno Pues que yo iba Con unas expectativas Bastante elevadas Debido al hype Probablemente Pero con pies de plomo Por si acaso Un live action Normalmente tiende a decepcionar Bien Pues este live action Ha superado mis expectativas Los actores son la pura esencia De los personajes La manera de hablar Gesticular Absolutamente todo Por otro lado La producción y efectos especiales Bastante óptima El Rey Marino Me parece una salvajada Y el Gomu Gomu No Pistol Es bastante limpio y realista Eso sí Habrá que ver A ver cómo adaptan Un Gatoringo O un Bazoka Que no es solamente Estirar un brazo Respecto a la banda sonora Parece ser un remake En orquesta de We Are Con un toque pirata Esperanzador Que mejorará Alguno de los momentos Top de la serie Sé que la banda sonora Están bastantes buenas manos Con lo que En eso No desconfío Ni mucho menos La adaptación a la realidad En su mayoría De cosas me ha gustado Los barcos Las armas Los propios personajes Y demás Pero me ha flojeado Algunos entornos El campo de batalla Por ejemplo Era un poco sosillo Que ojo Tal vez Es que el campo de batalla Tenía que ser así Y por eso está adaptado De esa manera Sin embargo A mí de primeras Me ha parecido bastante cutre Añado que lo que cuentan Por lo que hemos visto Un poco en el trailer Parece ser que va a ser Bastante fiel al manga Con todos sus sucesos Debido a que han metido Incluso frases Literalmente dichas Por el propio Luffy O una adaptación De los entornos Totalmente real Respecto al manga Para terminar Se nota que Oda Efectivamente Ha estado involucrado En esto Dijo que llevaba trabajando Desde antes de ponerse Con la peli de Stampede Y se nota Por la fidelidad De la obra Los outfits De los personajes Como salen algunos Por ejemplo En los color spread Quiero decir Oda hizo un color spread Donde a Luffy Lo pusieron de una manera Y resulta que luego Aparece en el live action Con esto Con este outfit La aparición Del anterior Mr. Seven Que enfrenta a Zoro Solamente aparece En un SBS No llegó a aparecer En la obra Si no me equivoco Detalles básicamente Que Oda Ha querido regalarnos A los que somos fans Fieles Y super intensos De la obra Es decir Estos detallitos De los color spread De frases pilladas Literalmente del manga Son detalles Pues que igual Alguien que ve De manera más usual O un poco de manera Superficial El live action De One Piece No lo va a entender Pero es un regalito Un caramelito extra Que suma un plus A la obra Para todos aquellos Que somos unos enfermos De One Piece Y realmente Vemos One Piece De una manera Bastante más analítica Y más fiel Por decirlo de alguna forma En resumen y conclusión Me emociona ver Que esto ha sido creado Con tanto mimo Por la historia real A algunos les gustará Y a otros no Yo creo que me encantará Sinceramente Entendiendo pues Que es una adaptación Que no es el verdadero One Piece Es una historia Que está adaptada A personas reales Y siempre hay que tener Eso en cuenta Porque no vamos a ver Nunca a Luffy ahí Es una persona Interpretando a Luffy Pero sinceramente Incluso Aunque la serie Me llegara a decepcionar Cosa que de momento Parece que no Si por lo que sea La serie Me acaba decepcionando A nivel de producción Y demás Jamás voy a echar en cara Nada al equipo A los actores Ni a nadie Porque de verdad Que me parece Que hay un amor puesto En la obra Que en pocos casos Se ha visto Se ha visto de tal manera Es decir Los productores Los guionistas Que esté el propio Oda Metido Los actores Todo lo que está ahí metido Es gente fan de One Piece Y ha quedado claro Llevándolo a tal fidelidad Dentro de lo que es El live action Con lo que yo En mi vida Voy a poder echar en cara Y criticar Negativamente Y destructivamente A gente Que ame One Piece Y haya sido capaz De sacar adelante Este live action Puede gustarte O puede no gustarte Pero creo que jamás Habría que entrar A lo personal Con los que han trabajado Por esto Porque desde luego Amor Se nota que le están poniendo En resumen Viva el live action Os dejo con el resto Del directo Y con la despedida Nakamas Lo que menos me convencía De todo igual Era el principio Pero es que Tras verlo como 7 veces Es que Es como los openings Que igual al principio Te tal un poco Alguna cosilla Pero luego te acaba Convenciendo Pues lo mismo Me ha hypeado más Y eso es peligroso Porque ya sabemos Que con los live action Y tal Hay que ir con mucho pie de plomo Y no tenemos que motivarnos Ni hypearnos Porque luego puede haber De gracias Así que nada Nakamas Hasta aquí llegaría Este directito ¿Vale? Para los nakamas de youtube Que seguramente hoy mismo Tengáis el vídeo Podéis suscribiros al canal Por favor Para ayudarme a seguir creciendo Para los nakamas de twitch Pues también Pues podéis ir a youtube Y darle al botoncito De suscripción Para ayudarme con todo esto Muchas gracias Por haber estado aquí Nos vemos mañana Con directito Con videito Y con todo ¿Vale? Un besazo Y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!